Los invito a que conozcan mi nueva propuesta, Arcamás. Bueno, esta idea nace producto de años de experiencia trabajando en muchos restaurantes y debido a la pandemia nos vimos obligados a reinventarnos. Y decidimos sacar una compañía que estuviera más cerca de las personas y que con o sin pandemia no parara. Y por eso nos hemos estado capacitando en marketing digital. Y nuestra empresa, su esencia es la telemática y el marketing digital. Gracias a los conocimientos adquiridos de estos cursos, hemos podido tener una mejor atención al cliente. Nos ha facilitado manejar mejor la internet. Entonces ese ha sido el gran beneficio. Ha sido la gran apuesta. Entonces eso nos ha facilitado y gracias a eso hemos podido avanzar muchísimo. Entonces en estos momentos quiero invitar, ya que he podido vivir la experiencia, a todos los chocuanos, a todos esos emprendedores, a todos esos comerciantes, a inscribirse a los cursos ADD. Y así podremos trabajar muchísimo mejor. Y a que no nos vayan a dejar solos y que nos sigan acompañando en estos procesos de emprendimiento que tanto el Chocó los merece y los necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!